En la jurisdicción de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 de Choluteca, la Policía Nacional capturó a una persona por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. Al momento de la intervención e inspección por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, al sujeto se le encontró en posesión de una bolsa plástica color negro conteniendo en su interior 26 bolsas pequeñas listas para su distribución de hierba seca supuesta marihuana. A la persona se le identificó como un labrador de 19 años de edad, el cual es residente de la colonia Javier Soriano y originario del municipio de Choluteca. Asimismo, el ciudadano será remitido con la evidencia constitutiva del delito ante las autoridades correspondientes por suponerlo responsable de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández